Hace tiempo atrás se aprobó por un año y medio de un proyecto de resolución autorizando el funcionamiento de una pista de skate. El Departamento de Ejecutivo Municipal está a punto de terminarla. Una ordenanza presentada por el radicalismo pretende impulsar importantes controles en la pista de skate pronta a inaugurarse. Solicitan seguridad, controles y padres presentes para evitar accidentes. Nosotros entendemos que deben tomarse algunas previsiones a los efectos de no transformar una cuestión recreativa en una cuestión potencialmente seria porque no es para pasear. La pista de skate tiene sus riesgos. ¿Qué peligro podría haber en la pista? La pista tiene zonas de embalaje, zonas de subida, zonas de bajada. Lo que se ve por televisión de los profesionales del skate se hacen maniobras realmente de alta peligrosidad. De modo tal que nosotros entendemos que el funcionamiento de la pista de skate debe estar regulado. En tal sentido proponemos el uso obligatorio del casco, de rodillera y coderas para protección. Entendemos que debe ser un área médicamente protegida. Entendemos que el municipio tiene que contratar un seguro por accidente y un seguro de vida, ya que el municipio es responsable de todo lo que funciona en el predio. ¿Cómo se controlaría todo eso? Bueno, nosotros planteamos un cerco perimetral con acceso restringido. Planteamos que haya responsables del control para mantenimiento y control del funcionamiento de la pista. Que haya gente destacada en el lugar para que el municipio pueda hacer el control. Dejamos a criterio del departamento ejecutivo si esto se aprueba, la reglamentación para el tope de edad, en donde los menores deben ir acompañados por padre, madre o tutor. Además hay que tener en cuenta que el altísimo porcentaje de quienes practican esto son niños, adolescentes y jóvenes. De modo tal que nos parece que esto debe estar regulado, debe estar controlado, deben minimizarse los riesgos. Gracias por ver el video.